Soy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda que me tiene loco Que me come poquito a poco Esa negra linda que me tiene loco Que me come poquito a poco Sándate para allá, anda Cumbia Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda que me tiene loco Que me come poquito a poco Esa negra linda que me tiene loco Que me come poquito a poco Ay, 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 ay Cumbia para Benario Sara Me voy Música